Yo, dámelo. A ver. Creo que, qué más decir de Román, creo que para mí, creo que fue el jugador importante para el equipo, creo que él, que mucha gente habla, pero bueno, yo también por ahí uno lo llevamos dentro del campo de juego, pero para mí Román creo que hizo la diferencia a él, donde él ganó esa Libertadores, porque la verdad que estuvo muy bien, la verdad que es un gran jugador y eso creo que a nosotros mismos también nos ayudó, creo que las pegadas que tiene Román de afuera del área y eso mismo creo que la verdad que uno lo ve y tiene lindos recuerdos, la verdad jugar al lado de él fue algo importante en mi carrera, me ayudó mucho también, bueno, uno como compañero, la verdad y bueno, eso creo que a uno te queda, digamos, grabado hasta el día de ahora, por ahí seguimos hablando todavía con él y creo que Román se ganó a la Libertadores, creo que él solo no. ¿Qué pasó? Yo quería saber Clemente lo que es, qué lindo. Ahí Clemente, ahí pasaba Clemente Rodríguez. ¿Qué querés que te diga? No, te reís, te hace muy gracioso Clemente. Lo quiero mucho, bueno, pero como te dije recién de Martín que me ayudó muchísimo, este me lo hizo muy fácil, hasta los pases que eran malos lo hacía bueno, es una cosa única, yo jugaba con él sin mirarlo, es el mejor número 3 de la historia de nuestro club, perdón si le molesta a alguno, pero yo cada mañana iba al desayuno en Casa Amarilla, había 3 cuadros colgando, en los 3 cuadros traer, las 3 Libertadores que esos equipos estaban festejando, estaba él. No creo que otro lateral izquierdo haya ganado 3 Copa Libertadores como él. Y he tenido la suerte de disfrutarlo mucho, ¿no? Y todos los hinchabocas tenemos que estar contentos de que él es el jugador con más partido en la historia de la Copa Libertadores como argentino de todos los tiempos, es nuestro, es de nuestro club. Bueno, ahí es poco reconocido, ¿no? Pero nadie va a volver a jugar tantos partidos en la historia de Libertadores, creo, siendo argentino. Clemente es el que más jugó, es mi amigo, lo quiero mucho. Vuelvo a repetirte, Pollo, me ha hecho las cosas muy fáciles dentro de la cancha, me ha ayudado demasiado. Y bueno, nada, él sabe todo lo que yo lo quiero.